Yo creo que ya se ha dicho mucho en este inicio, tanto el presidente del partido como el presidente del consejo, reiterar y hacer hincapié en que hoy por hoy el legislativo, el consejo no, está conformado por seis concejales y de esos seis, tres somos nosotros que estamos aquí presentes representando en esta oportunidad alternativa a San Carlina y como bien dijo el presidente del consejo, trabajando con muchas ganas de forma muy activa, participativa y sobre todo que creo que fue un cambio muy importante en cuanto al consejo de principios del año pasado y lo que fue 2020 y 2021 en cuanto a la apertura del canal de diálogo que hicimos como concejales, no que hicimos, que propusimos como poder legislativo entre los empleados municipales que creemos que es de público conocimiento un montón de conflictos que hay y que sigue habiendo y que habrá seguro probablemente y bueno, estuvimos de forma muy activa ofreciéndonos como canal de diálogo porque creemos que es parte también del trabajo, del concejal que no solamente escuchar, sino que aparte de escuchar ya sea a través de la escritura de proyectos, de la presentación de proyectos o abriendo el canal de diálogo es una forma muy práctica y activa de participar siempre pensando en el bien de la comunidad y bueno, agradecer nuevamente que estén acá presentes y decir como bien decía también Hernán al principio que si bien es un equipo que se conformó, se está conformando y gracias a Dios muy bien, es un equipo heterogéneo si se quiere que tenemos como proyecto a largo plazo, en el 2023 pensar en propuestas realmente innovadoras y que sean democráticas para la ciudad pero también ahora pensando a corto plazo, las elecciones que se vienen que justamente es mi banca la que se renovaría apostamos en un primer momento a poder sostenerla simplemente mencionar que como lo dice el nombre de nuestro partido Alternativa San Carlina, nada más lejos nuestro caso que de la grieta política que hay a nivel nacional y provincial nosotros cuando escuchamos a algún comerciante de la ciudad y esto quedó claramente plasmado con la pandemia lamentablemente que sufrimos el año pasado y que seguimos con consecuencias este año, nos plantean sus problemas, no miramos de qué partido político es o qué situación está representando cuando alguien que tiene una zapatería, un gimnasio plantea claramente su situación de desesperación muchas veces ante la negativa de alguna ayuda provincial o municipal no miramos la procedencia ni el comerciante mira la procedencia política sino lo que está pidiendo es un auxilio, es una opinión, es una colaboración así que la idea alternativa es esta, es sumar como ya lo planteó el presidente del partido ya lo planteó claro también el presidente del consejo municipal de todos los sectores sociales, de las instituciones que son las redes que movilizan a la ciudad de San Carlos Centro porque todos, también como dijo Hernán bien, venimos previo a la política, venimos de alguna institución trabajando en alguna cooperadora y hemos aprendido un poco a ser dirigentes de ese espacio la idea es, con nuestra experiencia, ponernos al servicio de la gente no importa la afiliación o la identidad política para ver si podemos mejorar la situación en la ciudad de San Carlos Centro no solamente en el conflicto que se puede presentar entre un municipio y sus empleados, sino en el tejido social, con las instituciones con los clubes, con un montón de cuestiones que hoy por hoy están solapadas, que no se manifiestan porque a veces hay temor a hacerlo y en ese sentido nosotros que pasamos por la función pública conocemos bien, bien esa cuestión y bueno, creo que va a haber una sorpresa en la conformación de la lista porque también la idea era que ese espacio lo escupe gente que a lo mejor no había tenido trayectoria política pero que tiene mucho para aportar a la ciudad y nosotros vamos a ser un poco soporte de esa identidad Recalcar simplemente dos cositas de lo que se ha dicho que creo que quedó clarísimo la intención de esta conformación y de este nuevo proyecto recalcar el grupo, el grupo de trabajo recalcar que todas las decisiones se toman siempre en conjunto en una mesa, cuando se puede, sino a través de las redes nos estamos comunicando permanentemente para que la toma de decisiones sea la más adecuada para todos y gracias a Dios el grupo es amplio tenemos la experiencia, tenemos la juventud tenemos las ganas de arrancar, de avanzar y de crecer Gracias a Dios después de tanto tiempo podemos lograr esto que es un anhelo que teníamos desde hace muchísimo tiempo conformar equipos, equipos de trabajo porque todos y quienes hemos ya trabajado ya sea en institución o ya sea en nuestra labor privada sabemos la importancia que tiene del aporte de cada una de las personas que tiene experiencia en algún tipo de trabajo, que tiene otra mirada y en los tiempos que cambian y acá sí hablo de experiencia en los tiempos que van cambiando y van siendo tan rápidos necesitamos contar con absolutamente todas las miradas son todas válidas y poder trabajarlas y poder llegar a un punto en común es importantísimo Muchísimas gracias